Continuamos con más esta vez con el espacio de cerca con el consumidor y como siempre nos acompaña Julio Osegueda, representante de la Defensoría del Consumidor, para darnos importantes consejos para tomar en cuenta a la hora de hacer compras a través del teléfono usando la tarjeta de crédito. Ponga mucha atención ya que en estas fiestas navideñas y de fin de año aumentan las compras y el uso de la tarjeta de crédito. Julio, buenas tardes. Gracias. Gracias Francisco, buenas tardes. Gracias a Canal 12 y gracias a la gente que nos ve. En primer lugar, ¿qué ventajas y desventajas existen al hacer compras con la tarjeta de crédito a través del teléfono, Julio? Verás, la primera ventaja que pudiéramos tener en ese tipo de negociaciones es que es directo, es bien inmediato. Uno desde su casa tal puede hacer el negocio. Bien fácil. Bien fácil, pero entre comillas, porque eso conlleva un riesgo y ese es precisamente el tema, que el riesgo está en no tener de inmediato a la persona con la que estamos haciendo el negocio. No sabemos si es una persona jurídica, si es una persona natural, dónde está su domicilio, dónde están sus oficinas. Y en el caso que haya que hacer algún tipo de reclamación porque hay una cobranza indebida, porque hay una garantía que no se cumple, puede ser relativamente difícil buscar a la persona con la que hemos hecho el negocio. ¿Qué riesgos existen cuando una persona frecuentemente hace compras vía teléfono mediante la tarjeta de crédito? Fíjate que puede suceder que de repente una persona diga, miren, mi tarjeta de crédito y mi estado de cuenta parece un cargo que yo no he realizado. Y lo que normalmente se hace es que se va a hacer un estudio hacia atrás y uno puede ir viendo como el comportamiento de esa cuenta, de esa tarjeta de crédito. Y si de repente la persona ha tenido otras transacciones en el mismo sentido, puede ser que se dificulte un poco el decir, ah no, si esta fue una estafa, cuáles fueron sí estafas y cuáles sí fueron compras reales. Eso puede ser alguna dificultad. No quiere decir que la persona por eso pierda derechos, pero sí quiere decir que cada vez que hacemos una transacción, ponemos en riesgo nuestra capacidad crediticia, ponemos en riesgo nuestras cuentas y por supuesto nuestra información personal y crediticia. Aquí debe haber problemas también para la empresa porque la persona que está comprando vía teléfono con tarjeta de crédito... ¿Cómo la identificamos? ¿Cómo la identificamos a esta persona? Claro, normalmente estas empresas le piden a uno su número de DUI, su número de NIT, una cantidad de información personal para tratar de identificar que la persona que está llamando por teléfono sea efectivamente la dueña de la cuenta. ¿Ustedes exigencias se cumplen? Normalmente se tratan de cumplir y es claro, las empresas tratan de cubrirse las espaldas y tratan de obtener toda la información para asegurarse que el negocio lo están haciendo con el dueño de la cuenta. Pero en más de alguna ocasión puede suceder que quien ha llamado es el hijo, el vecino o alguien que no tiene nada que ver con la cuenta. O inclusive personas que de mala fe han encontrado documentos y se han hecho pasar por teléfono. Esto me da paso a la siguiente pregunta, porque ¿qué pasa si un consumidor perdió su tarjeta de crédito? Y como tú dices, otra persona hizo compra con esta tarjeta. Ahí vamos a tener dos escenarios. Si es tarjeta de crédito, normalmente hay un seguro. Es parte del mismo contrato de tarjeta de crédito y uno paga mensualmente por ese seguro que cubre... El seguro es si se pierde la tarjeta. Si se pierde la tarjeta, si yo la reporto, mire tal día tuve un problema, me lo robaron, lo que fuera, y si yo lo reporto y suceden esas transacciones, no podrán oponerme a esos pagos y yo no tendré que pagarlos. Ahora, si el tema es una tarjeta de débito, puede ser un poco más complicado. Siempre hay seguros que uno puede adquirir, pero esos no están automáticamente incluidos en el contrato de tarjeta de crédito, sino que es el consumidor el que debe ir y adquirirlos directamente. Ahora, si no hay seguro, pierde el consumidor. Si no hay seguro, en el caso de las tarjetas de débito, es bastante difícil, y ya tiene que ver mucho con la sede penal, el tipo de persecución que nosotros podemos tener. Sin mostrar lo contrario. Claro, podría ser, puede ser muy complicado. En el caso de una tarjeta de crédito, siempre va a tener que ser un trámite con el banco, porque a final de cuentas es el dinero del banco el que ha sido utilizado en la defraudación. Y al respecto, preguntamos a los consumidores, esto fue lo que nos dijeron. No, no, por teléfono no confío. ¿Por qué? Porque tiene que dar uno sus datos personales y después puede resultar una clonación. No, no. ¿Por qué razón? ¿Por qué hay demasiada delincuencia y muchas distorsiones? No, no confío. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que brindar datos personales y siento que no es de confianza. Bueno, tiene ciertos riesgos porque a veces los medios de comunicación, pues hay gente que usurpa, ¿verdad? Incluso claves, te hackean cosas, ¿verdad? Entonces, por eso no recomiendo yo, más que todo, utilizar ese medio. Bueno, vamos a lo principal, ¿qué recomienda la Defensoría del Consumidor? Bueno. Sobre todo la gente que le gusta hacer sus compras con tarjeta de crédito. Tal como las personas que han dado su opinión, ahí se ve la desconfianza, es un tema cultural, es un tema de la sociedad en la que vivimos y como decíamos al principio, es un riesgo. Y cada quien debe asumir si quiere someterse a ese riesgo, ¿no? De repente puede ser que una oferta sea tan atractiva que valga la pena el riesgo, pero lo más recomendable es que uno tenga un negocio directamente con una persona a la que sabe quién es, que sabe dónde la va a poder encontrar, que le va a dar un comprobante, porque eso también es importante. No basta con que yo haga la transacción y me salga en la tarjeta de crédito. Estas empresas también deben enviarle la factura correspondiente a la persona, porque es el documento que en definitiva, al final de cuentas, le va a permitir a la persona hacer un reclamo y perseguir a la persona que pueda ser responsable. Bueno, es muy difícil esto de la tarjeta, porque quienes la manejan responsablemente, qué bueno, y los que no, pues, y estamos viendo los problemas. Sí, cabal, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la tarjeta de crédito, es un medio muy útil que nos va a permitir librarnos también de andar con el efectivo en la bolsa y el peligro y tal, pero también es un arma de doble filo. Debemos recordar que no es un extra a nuestro dinero, a nuestros ingresos, sino que debemos tratar de usarla en todo caso como un medio de pago, no como un medio de financiamiento. Gracias, Julio. Los veremos el próximo martes. Para servirles.